pronunciamiento a pronunciamiento de la central vía 6 de enero donde están rechazando la postergación de las elecciones y han dicho claramente que el martes se suman a la gran marcha donde han dicho al gobierno que es un mentiroso vamos a escuchar las declaraciones de los dirigentes de la subcentral vía 6 de enero a ver buenas tardes prensa como subcentral vía 6 de enero que ha ampliado con conandía y seis sindicatos con conandía que hay conclusiones orgánicas primero orgánicamente pacto unidad hasta lo que nunca hasta un único xaico y políticamente no voy a caer enata naico pronunciamiento orgánico 6 de septiembre ni un día más ya idea respetar con las elecciones generales ya está y semana complicó en la chica no voy a caer pronunciar xaico el día martes no vaya yo se traigo en vigilia y jip anding namanta educación manta y clases virtuales rechazaigo totalmente no vaya mañana y presidenciales ya está mañana y otra cosa cae en la manta salud manta salud hasta conectan ningún barbijo manachamón jugaba casita cuarentena van carcelas becate chavago y ya hay un facto may gancho ya gobierno mentiroso casi siga ocho chí monan ya está totalmente rechazaigo no vaya yo compañero prensa conandía no vaya chay conasta orgánico como subcentral día 6 de enero a ver pues y buenas tardes radio no a pronunciar con el segundo lugar y es enero ocupan y como se diga se ha decidido cualquier tanto que hay ampliado pero no hay determinados bacaico que punto está terminado casi que como que hay elecciones que es que su chuspa cae la chiamanta determinante mente que hay martes más de casi invigilación a cosas y martes más de esta incertidumbre de la paz porque nada su chuspa dan la chiamada 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 como salvador romero chiamada y a inmediatas radicalizadas que me dicen hasta el final hasta aquí lugar a la cama hasta la calle pagas así happening porque el caso yaまず the boneran el chino tanto educación poneran educación poneran porque clases virtuales cala virtual en esta mona porque me mediante celulares porque tan tomar una que campomanta para acá y go casa ciudadana porque el campo de la pasta mandara de entrada y cancha entiéndose xp o was mediante dasticos celulares y después de distanciarse, se ha empezado más o menos por el resultado, pero no casi manacancho los resultados. Salud tampoco, porque salud es más atención, porque el gobierno partimenta medicinata más cancho, ni como bicuncho, antes que en vez que una gente se sabe hacer el gobierno, la gente entiende que se 믿ó, y es que no hay CADAA, no se han ido todo y no se han ido a la ciudad para caer la ruralla. Bueno, usted me saludas, muy buenas tardes desde Otra Causa Chonkuka. en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y tanto como orgánica, como subcentral, como mujeres bartolinas, los bartolinas, las espetacios, como subiendo la marcha pacífica. Los votos se han hecho en el 6 de septiembre, los que se han hecho antes la autoridad de los presidentes, los que se han hecho en Bolivia, los que se han hecho en la autoridad de los presidentes, los que las mujeres se han hecho en el gobierno de las mujeres, los que se han hecho en el gobierno de las mujeres, A ver, Maeganchos, que es la subcentral de Villaseais de Nero, la gente no va a ir a tocar en Chico, no va a ser como Secretario General Nazario Condor y Cane. A ver, que es Tocinchanapa, ayuda a bendecir que viva la subcentral de Villaseais de Nero. ¡Que viva! ¡Que viva Ivo Morales! Que viva hermano Leonardo Luzo Que viva Gracias hermano Ampliado